Vas caminando por la vida Y te sentís muy inseguro El mundo te hace perder confianza Y desconfías hasta de tu sombra Es verdad que la cosa es difícil Y pareciera que es una carrera Hoy todos piensan en sí mismos Es más fácil con solidaridad Che, decime, no estás harto de ser vos solo No pensás que todos juntos Participando pueden ser más felices Y aunque vos sientas que no sos fundamental Tu aporte para los demás Es tan valioso como el que da más La indiferencia va con la soledad Juntas te seducen para aislarte Siembran de desánimo tu ánimo Y te angustian con la depresión Pero participar te da fuerza Para mostrarte que sos necesario Para todos, para todos Pues necesitan de tu corazón Che, decime, no estás harto de ser vos solo No pensás que todos juntos Participando pueden ser más felices Y aunque vos sientas que no sos fundamental Tu aporte para los demás Es tan valioso como el que da más Participa, no te aísles Tende tu mano al que la pida Y vas a descubrir Que cuando estés con problemas Otra mano te dará La, 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 la ¡La, la, 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 la! Gracias por ver el video